Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz, Galáez, Pablo Universidad del Wrestling. Vamos en el video 3 de 4 de esta seguidilla de unboxing que llegaron a mi casa. Llegaron muchos cinturones el mismo día, por eso estoy con la misma ropa y me decidí a hacer todos los unboxings, las reviews, los análisis y todas las cosas correspondientes. Ahora voy a tomar la llave para hacer la abertura de esta tremenda caja que trae un cinturón de la WWE. Sí, un cinturón que no había tenido de esta manera en mi colección nunca. Y tengo que decirlo de esa manera, es un cinturón que tuve y que de hecho lo vieron ya en unos videos anteriores hace muy poquito tiempo. Un cinturón que tuve con el Scratch logo que no era original oficial de la WWE y decidí conseguir, cuando vendí ese cinturón, la versión oficial, aunque sea con el New World logo por ahora, de ese cinturón. Me imagino que ya saben de lo que estoy hablando, así que quédense en este video para verlo, para ver si realmente vale la pena comprarlo en WWE Shop por el precio que vale, o si vale mejor la pena conseguirlo con uno de los maravillosos makers que trabajan con la Universidad del Wrestling. Soy Juan Díaz Garay y hoy día vamos a abrir otro cinturón de WWE Shop para la colección, el cinturón número 79, de hecho, a ver, no, a ver, estoy, no, 78, este es el cinturón número 80, sí, de la actual colección, porque ya son mucho más de 100, pero de la actual colección este es el cinturón número 80, y bueno, dejémonos de palabrerías y vamos al siguiente video de la Universidad del Wrestling. Tengo una confusión tremenda con el tema de los cinturones, he tenido tantos cinturones, tantos cinturones los cuales nunca le he hecho unboxing, nunca le hice review, de hecho yo empecé a hacer unboxing cuando ya tenía como 25 cinturones en la colección, y nunca quise hacer retro reviews de los unboxing o de los cinturones en sí, fui vendiendo cinturones, nunca le saqué videos, nunca le saqué fotos, nada de eso, pero ahora que tengo el canal activo necesito empezar a subir más contenido así que voy a hacer unboxing de cada cinturón que llegué y review de cada cinturón que no haya hecho, así que si hay un cinturón que no has visto en el canal y quieras verlo, por favor déjalo en los comentarios porque tengo muchos más que no he mostrado aún y que merecen ser vistos en un video. Vamos a abrir inmediatamente esto, vamos a darle inmediatamente la apertura a esta cajita, nos vamos a dejar de cuestiones porque quiero ver lo que está acá, y de hecho me gusta porque viene en su bolsita de WWE Shop como corresponde, este cinturón es uno de los cinturones que muchos le llaman el Starter Edition para los coleccionistas de cinturones, ¿por qué le llaman así? porque las placas son de 2 milímetros, porque es un cinturón que está a muy bajo costo siempre en la WWE Shop, y porque es un cinturón bastante bonito que hermosea cualquier colección, estoy hablando de un cinturón Midkart, un cinturón que tuvo mucho prestigio y que ahora obviamente está sumido en la mierda junto a su compañero que está en la marca azul, ahora obviamente tenemos que ser claros que este cinturón fue retirado por nada más nada menos que Apolo Crew, y estoy hablando del cinturón de los Estados Unidos de la WWE, así es, el cinturón de los Estados Unidos de la WWE, y ahora me doy cuenta, que ustedes también se dieron cuenta, que ya había hecho un video de la otra réplica que yo tenía de este cinturón, la réplica pakistaní, que les mostraba los detalles y todo el tema, y aquí está la versión oficial de WWE Shop, la versión que vale la pena tener, la versión que obviamente es la mejor del mercado, porque hay que ser honestos, las versiones de la WWE Shop son bastante buenas, pero obviamente hay cosas que son bien bien cuestionables, como por ejemplo el cuero, en este caso el cuero es bastante rígido, y no es un cuero que se pueda malear tan bien como los cinturones pakistaní, o como los cinturones oficiales de la televisión obviamente, también tenemos que ver algunos detalles, como por ejemplo el grosor de las placas, las placas son así en el cinturón de los Estados Unidos original, de hecho son como de un milímetro y medio, como las placas de antaño de la WWF, este es de 2 milímetros, y sin duda alguna se nota que es un cinturón mucho más delgado, a los demás cinturones que hemos estado abriendo en el canal, pero lo que si no se puede negar son los detalles en cada una de las partes del cuero, como por ejemplo los calados que dicen WWE Champion abajo, los detalles de las terminaciones también del cuero original, y por qué no decirlo, también la aplicación de los snaps, ya estos snaps, primera vez que me pasa en un cinturón de la Shop, que los snaps suenan como si fueran snaps baratos de mala calidad, la razón es porque estos snaps son demasiado grandes para la correa, es la razón por la cual suenan así, si estuvieran más apretados no sonarían, porque los de acá no suenan para nada, estos suenan porque tienen ese borde para poder enganchar los snaps, es un cinturón bastante bonito, como dije es un cinturón Starter Pack, así lo llaman la gente, que no puede tener una colección sino tiene un cinturón de los Estados Unidos, porque realmente es un cinturón lindo, un cinturón barato, y es un cinturón que realmente hermosea cualquier cintura o cualquier hombro del campeón o pseudo campeón que lo posea, así que ahora mismo vamos a ir y lo vamos a revisar en más detalle, y luego vamos a hablar un poco de historia del cinturón de los Estados Unidos, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció el cinturón de los Estados Unidos de la WWE con el Network logo? Sin duda alguna es un cinturón lleno de historia que de nuevo se remonta a la era de la NWA de los Jim Crockett Promotions. 1975 Harley Ray se convierte en el primer campeón de los Estados Unidos de la NWA. Luego de eso el cinturón pasa a ser de la NWA WCW, como partieron todas las empresas, como también lo hizo TNA, y estuvimos hablando de eso en el video anterior del cinturón de la división X. El primer campeón fue Lex Luger. Hubieron un montón de campeones en el camino. Ric Flair, estuvo Roddy Piper, Sargento Slaughter, un montón de campeones que le dieron prestigio a este tremendo cinturón. Luego de eso la WCW se rebrandea como WCW, y aparece el WCW United States Championship. Ahí el primer campeón es Sting. Luego de eso hay una seguidilla de campeones espectaculares, de hecho me encantaría poder ayudarme con algún visor para poder saber cuáles son todos, pero ya, lo voy a decir a lo que tengo de memoria, a los que sé que estuvieron ahí. Jeff Jarrett fue campeón de la WCW. Lex Luger fue campeón de la WCW. Scott Steiner fue campeón de la WCW. Booker T fue campeón de la WCW. También fue campeón de la WCW. Goldberg, que tuvo el campeonato de la WCW de los Estados Unidos, y el de la WCW Mundial. Hubieron campeones geniales en la época de la WCW. Ya, luego de eso, cuando la WCW compra, la WCW se lleva en el cinturón para la WCW, y ahí también hubieron campeones como Edge, que fue el que unificó el cinturón intercontinental con el cinturón de la WCW en pareja. De hecho, estoy tratando de como recordar, pero es súper difícil. Lo que sí recuerdo es que el cinturón se lo llevó Booker T. Booker T iba doble campeón para la WDF, y luego de eso perdió el cinturón y ahí el cinturón se empezó a disputar con varios otros luchadores. El cinturón se desactiva en el momento que Edge fusiona el cinturón intercontinental de la WWF con el cinturón de los Estados Unidos de la WCW. Y luego esta correa se vuelve a reactivar por mandato de SmackDown, como el cinturón insignia del Midcard de SmackDown exclusivo de SmackDown. La final del torneo para definir quién iba a ser el campeón fue entre Chris Benoit y Eddie Guerrero. Eso lo recuerdo bastante bien. Eddie Guerrero le gana a Chris Benoit y de esa manera se convierte en el primer campeón de los Estados Unidos de la WWE. De ahí en adelante hubieron muchos campeones. Orlando Jordan, John Cena, el Big Show, Chris Benoit mismo. Trato de pensar en más campeones y siempre se me nubla cuando trato de hacer esto. Es terriblemente malo cuando trato de hacer eso. Pienso en más campeones y como que se me va la mente. Pero puta, Booker T también fue campeón de los Estados Unidos. Matt Hardy, MVP, Bobby Lashley, Finley, Mr. Kennedy, Rick Flair, campeón de los Estados Unidos. Estoy tratando de mirar las figuras que tengo allá. Seamus fue campeón de los Estados Unidos, que de hecho se cambió la trusa a campeón de los Estados Unidos. Jeff Hardy fue campeón de los Estados Unidos. Y ya en los tiempos más modernos este cinturón fue poseído por tipos como Bobby Lashley, que creo que ya lo mencioné, también tuvo a Apollo Crews, que fue el último en conseguir esta presea. Y luego la transformó en el cinturón de los Estados Unidos, que ya lo abrimos en otro unboxing hace mucho rato, que es actual, que tiene fin malo en este momento que estoy grabando el video. Lo tuvo también Demian Priest, entre otros luchadores más que han... Pucha, me duele decirlo, pero que han sepultado el legado de este cinturón tan longevo, que está desde años pero inmemorable. O sea, yo ni siquiera pensaba en hacer. Mi papá tenía como 17 años cuando el cinturón salió. Entonces al final del día es como complicado pensar en que este cinturón es tan histórico, tan fantástico, tan maravilloso. Tuvo campeones como Kofi Kingston, estoy acordando. Entre muchos otros más y que realmente ahora está sumido básicamente en la mierda, donde no tiene un reinado que sea bueno, donde el campeón pasa perdiendo. Y me pregunto qué pensarán campeones como Russes, por ejemplo, o el mismo John Cena, que fue yo creo que uno de los luchadores que le dio más prestigio en su última corrida, como cinturón de los Estados Unidos, que valió algo, que le dio oportunidad a muchos luchadores. Puso muchos luchadores en el mapa con este famoso reto abierto por el cinturón de los Estados Unidos. Cómo no recordar que Dean Ambrose también fue campeón, Seth Rollins fue doble campeón, cinturón de la WWE, y también de los Estados Unidos. Fue el único en tener los cinturones como doble presea en la historia de la WWE, al menos. Sin duda alguna, este cinturón es un símbolo de la excelencia, y es un cinturón bello y hermoso que representa al país de la excelencia, el país más hermoso de todos los Estados Unidos. Y sí lo digo porque yo vivo acá, ya, y lo tengo en el corazón. A pesar de que soy chileno, este país me ha adoptado y me ha dado todo lo que un hogar te puede dar. Así que de verdad, la bandera norteamericana está tatuada directamente en mi corazón. Hay muchos reales americanos también, como Jack Swagger, o el mismo Cesaro, que fueron campeones de los Estados Unidos. Recordemos que Antonio Cesaro dio un reinado fantástico como campeón de los Estados Unidos con esa canción del milagro. Era un cinturón muy hermoso que se veía en lo que fue ese luchador tan mal aprovechado por la WWE. Si se me pasaron luchadores, que es lo más probable de todos los reinados que ha habido de los Estados Unidos en la historia de la WWE, anda Wikipedia, no me mientas, escríbelo en los comentarios. También mandame un mensaje a Roba U del Wrestling, conversemos acerca de esto. Si quieres conseguir un cinturón de la WWE Shop, hay muchos lugares donde puedes conseguir la WWE Shop y te lo pueden mandar a varios países. Si no lo puedes encontrar que te lo envíe a tu país, por favor, busca nuestro auspiciador Funkolucci Pop y él te puede ayudar a conseguirlo si es que estás en Chile. Y obviamente si es que quieres un cinturón hecho con diferentes detalles, no solamente con los detalles que están acá o con un Scratch Logo, que son mucho más difíciles de encontrar. Porque el Scratch Logo no solamente tiene eso, tiene la quinta placa, la ansiada quinta placa de propiedad de la World Wrestling Entertainment. Puedes también contactarme internamente para poder darte el dato de la persona que te puede hacer el mejor cinturón de los Estados Unidos y obviamente lo puede enviar a tu casa. Sin duda alguna, una presea fantástica. Me encanta cómo se ve este cinturón y me imagino que también te gusta. Así que si te gustó, deja tu like, tu comentario y por favor suscríbete al canal y empieza a participar en todas las cosas que acá en la Universidad del Wrestling tenemos para ti. Sin duda alguna, estoy animado de poder participar con ustedes en todo lo que se viene. Te invito, como te dije, a suscribirte al canal, a marcar la campanita y a todas las cosas para que de alguna forma podamos seguir en contacto en esta comunidad que está creciendo. Soy Juan Díaz Garay. ¿Qué onda? Estaba mirando para todos lados porque siento una cosa rara. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cuestión? A ver, ¿qué le pasa a la luz? De pronto, hace mucho calor. Yo creo que me tengo que ir de acá. Bueno, dejamos el video hasta acá y hasta... Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.